hola bienvenido a monk cuisine la receta de hoy es hola qué tal cómo están bienvenidos de nuevo a este canal de recipes by the functional foods yo soy stefani y les voy a estar compartiendo recetas muy ricas saludables nutritivas y lo mejor entrocesado con mi endorzante favorito monk el día de hoy vamos a preparar un rico atole de fresa claro en versión saludable perfecto para este frío y esta temporada de antojitos mexicanos vamos a ver qué estamos para poderlo preparar los siguientes que vamos a necesitar para hacer este rico atole van a ser fresas las puedes ocupar congeladas o bien frescas de preferencia que sean frescas maicena leche de tu preferencia ya sea leche vegetal de almendras de coco de soya de arroz la que quieras o leche animal si a ti te parece bien y vamos a endulzar con monk en su versión pura lo primero que vamos a hacer vamos a quitarle ya las fresas desinfectadas el talito y lo vamos a procesar hasta hacerlo puré entonces vamos a procesarlo y ahorita les enseño qué consistencia necesitamos listo es totalmente purecito las fresas vamos a agregarlas a un pocillo si no tienes puedes usar una ollita está perfecto vamos a agregar nuestro monk vamos a agregar un poco y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo y ponerlo a fuego para que se reduzca un poco el líquido que tenemos excedente mientras tanto lo que vamos a hacer es agregar un poco de leche para disolver la maicena solo va a requerir muy poco lo mezclamos muy bien y vamos a reservar ya que tenemos caliente las fresas vamos a agregar la leche y la vamos a llevar a punto de ebullición en cuanto empiece a hervir vamos a bajar la plama y vamos a agregar nuestra maicena ya que tenemos caliente nuestra leche con una batidora de inmersión si tienes en casa vamos a terminar de triturar muy bien las fresas para que agarre ese color bonito rosado listo vean que lindo color va tomando ahora lo que vamos a hacer vamos a agregar la maicena que ya la tenemos aquí diluida lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a llevar a hervor constantemente revolviendo para que no se quede por la parte de abajo hasta que espese ahora sí lo que vamos a hacer es vertir en una tacita lo decoramos y ahora sí vamos a probar este rico atole wow de verdad que está delicioso súper cremosito el perfecto sabor a fresa y dulce que me encantó espero que les guste y lo preparen para esta rica temporada nos vemos a la próxima chao buen apetito y 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